ULTRAMEX Disculpenme señor oficial Yo tengo mi permiso pa' este baile oficial La gente quiere play en el viento tan cansada El eco de la bala y de los metros Disculpenme señor oficial Yo tengo mi permiso pa' este baile oficial El barrio tiene que ir en la calle No puedo descuidarme menos de mi mamá I remember those days when Hell was my home when Me and mamma bed was a big piece of foam And me never light bathed and my ear never comb When mamma gonna work me go street or roam I remember when Danny them get my snow cone And me came lick the bread of them kick up Jerome I remember when we visit them with pure big stone And the boy and the boy Yo me acuerdo de esos days Tiempo de la bocatón Que yo vendía bolsa con el DJ McCoy No quiero ni hablar de tiempo de la mansión Que hay dos de años corriendo a un ratón No me acuerdo como en fin 9192 Que al chino de la tierra le puse los 22 Me acuerdo que decíamos Májale por favor Y yo le contestaba así Anoche escuchaba voces mientras yo dormía Dios me puso un sueño raro en el que yo corría Me decían te vas a morir, deja la cizaña Yo sentía como el plomo penetraba en mis entrañas A la muerte no se le tiene que huir Si cuando es pa' ti es pa' ti Al infierno cualquiera baja pero pa' los cielos cualquiera no puede subir A la muerte no se le tiene que huir Si cuando es pa' ti es pa' ti No se le tiene que huir A la muerte no pongo en mis tares No tiene que huir floating en la muerte no es pa' ti ¡No el no hay toma Me tienes pegado al cel, preguntándote cómo amaneciste ¿Cómo va tu día si comiste? Si bien dormiste Dame una sonrisa que no quiero verte triste Algo no anda bien con él En alguna mentira te caíste No bajes la mirada y nada viste que en eso consiste Saliste de duda y algo nuevo aprendiste Que yo te baila es que sea, más cuando baje la marea Más de malas que buenas, yo estoy puesta para ti y por ti Hazte la idea que yo estoy pa' las que sea, más cuando baje la marea Más de malas que buenas, yo estoy puesta para ti y por ti Baby, llámame al fondo, que quiero hacer una movida acción O quieres que te meta presión Yo abajo y tú arriba brincándome con ese culón Encapsulaocha, mami, qué sensación Encuentro quiero tenerte, justo que es buena suerte Siento que la tengo si conmigo tú te vienes Mami te conviene, el fondo da cienes Así que calma y tenedito Pa' que tú haces cardio si tú no tienes cora Tienes los ojos rojos pero ella no llora Me dice mi amor pero ella no llora Mi novia, a veces mi socia, a veces me quiere y otras veces negocia Quítate la falda, no estamos en Escocia Vino de España y me dice la hostia Un par de bombazos le metí Claro que estoy en vicio si en tu culo me perdí Ni nunca, ni siempre, a veces Dale flow y la rima, no se deprima Si llego a la cima Más apoyo, menos envidia Si vengo luchando y luchando como John Cena New artistas, rebeldes, ya se aproximan Con bomba, música, el pago, el micro, el sima Cuando pasa, va a parar y el amendo Lo siento bebé No trates de enamorarme o no te hago poro Music Life 507 Respeta Me enamoro Yo te he puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No es por nadie, me amoro Lo siento bebé No trates de enamorarme o no te hago poro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo te he puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Todo eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas Que hay que hacer pa' tenerla encima de mí Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Todo el mundo mirando se queda Tú quieres conmigo Pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por na' Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que esto avance, cámbiame la luz La puerta del ataca, usted hace la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Dime pura cosa rica Ahí me muevo, rebelde Dímelo, Ylang Los fucking boss del ghetto Rookie style style Me tiran la mala que si la palabra fuera en bala No me hubiera pa' contarla No hablen mucho y jala Que sea pa' la cara Y el Sam no fala Amistades entre así dos, le llamo falso La calle está caliente y yo descalzo Sigue abusando de tu suerte Que pa' prontito no vamos ni a verte Déjalo correr Que la muerte anda cerca Los perros ladran Y que nadie se meta Déjalo correr Que la muerte anda cerca Los perros ladran Y que nadie se meta Me pide lo que tú quieras Tú no estás con cualquiera DJ Beto No quiero que la noche acabe Sin antes probar cómo sabe Tu piel y mi boca Que no quiere a otra No pida que yo le baje Quiero bailarte apretadito Apretadito Bailando reggaetón apretadito 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 ma Baby no me trates de lejito Apretadito 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 Bailando reggaetón apretadito 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 ma Bien pegó loco y ma No pide lo que tú quieras Tú no estás con cualquiera Ponte mi collar Te pague con mi pulsera Te llevo pa' mi ghetto Pa' que tú veas Cómo se baila apretadito Y se perrea Como Karol Bichota No le hace caso a ninguna idiota Camina con el estilo Y rebota en la narcota Yo sé que no está dura Yo sé que está durota Y siempre se bota Va cuando le sube la nota Ella es la number one del top ten Todo lo que sube Lo sube en close friend Siempre dice dame Yo le digo ten Ella dice voy Y digo ven Y se lo hago Rico Rico Me gusta ese culito Apretadito Porque está bien Rico Rico Con mi si te lo quita Me lo quito Atrévete Detete Salte del closet Descapate Quitate el esmalte Déjale taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Préndete Sácale chilpa Al starter Préndete en fuego Como un lartel Sacúdete el sudor Como si fuera un wiper Que tú eres basilera Se vale todo en este sandwich de salchicha Se vale todo aunque pasen con ficha Se vale todo Even radio 2022 Se vale todo Se vale todo En este sándwich de salchicha Se vale todo aunque pasen con ficha Se vale todo morena, trigueñita o hincha Se vale todo, se vale todo Dale vuelta 360 Tú te vas rápida, ligera, suave, lenta Dale vuelta, quiero bailar contigo Déjame chuparte el ombligo Regálame un poquito el trigo contigo Quiero tener un par de hijos Aunque seamos primos, yo te primo Me pongo a hablar en chino Me pongo a hablar en chino You know Te levanto para viajar, eres mi amor satónico Viajas de aquí por un precio módico Definitivamente tus labios vienen algo magnético Debo tomar marco energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sonzaros, sonaros, 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 sonaros joining Y yo nunca le eché, ella sola se fue, sosqué, ve a la que corra. Si nunca hubo engaño, esa chica va a volver la crie de chiquita. Ella va a venir solita, yo sé, oye, ve a la que corra. Si nunca hubo engaño, esa chica va a volver la crie de chiquita. Y yo le creo que se fue, me vuelve a perder la vida por ella. Y una, dile que yo también, pasó noche de pelo por ella. Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. No te inventé yo fallé, que no dije, que no aposte, que no calle y perdone. No te inventé yo fallé y una piquí y una piquí y una piquí y una piquí. Cuálgate que es esaquí, play to'm the show. Somos de la calle, de la calle somos. Estamos montados en humildad y también de plomo Donde los chatas saben cuando ya se van Donde una madre llora cuando se le fue Y de la calle, de la calle somos Estamos montados en problemas Y de un dos plomos Donde los chatas presienten cuando se van Donde una madre llora cuando se le fue Es que no saben todo lo que yo he pasado Todas las veces que a mí me han menospreciado Me juzgan por mis ojos colorados Nadie a mí me la ha comprado Mis lágrimas nadie me las ha secado Y si me buscan pues tengo la mía fría Mamá perdona, sé que no querías que me fueran en esta guía Aquí culiamos sin condenar, shorty El bobo dice que la novia lo complace Y tú haces lo mismo en mi cama también Arroba a un DJ Beto Panamá Al cielo, al cielo Donde está Manuel pa' no ser infiel Yo quiero que tú sepas que tú no me vas a olvidar Cómo se siente, cómo se siente Y a ver, tú no sales de mi mente Hacemos travesuras, dime sí o no O hagamos el amor por el teléfono, mami Cómo se siente, cómo se siente Y a ver, tú no sales de mi mente Hacemos travesuras, dime sí o no Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a canero Te pillo contra la cuerda y te chucanero Cuando los tracos suenan You're so baby Todos los ghettos prendan Todos los chatos prendan Cuando los tracos suenan El Jaini representa Llegamos en el carro a blindas Es solo pa' que aprendan Jaini es fucking best en el flow Corto las globes por si piensan Es solo pa' que entiendan Aquí tan firme to' mi sola Y hasta nos damos en rena En el mundo que yo vivo Es duro de sobrevivir Es que yo canto lo que vivo Solo es duela a todas las villas Con trajo a control a la play Tú no vas a sobrevivir Y andas con una cuerda Para asegurar tu fin En el mundo que yo vivo Es difícil de describir Abraje a los dos disparos Tú no vas a sobrevivir No me va a bailar Me fui yo no ando haciendo Yo me tengo y yo brilla Quiero que sea mía para siempre DJ Beto Siento que llegó el momento Ya llevamos tiempo Y he jurado en vano Pero por ti no rompo el juramento Lo que vi en este cuento No me voy a pensar No me intento Me tomo de rodillas Ya me cansé de hablar Y vine a demostrar Que eres mi maravilla Como este anillo brilla Fuego ser Quiero que sea mía para siempre Quiero que sea mía para siempre Te conocí andeando y ahora siento Aquí en mi casa es el momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Te conocí andeando y ahora siento Que hasta aquí en mi casa es el momento Tú perreando y yo pensando Tú sabes que somos de calle Hay fría y corazón Siente el fuego Las bellas del juego Las humo y yo Porque somos de calle Hay fría y corazón Siente el fuego Me sacamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo Estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo Estaré para ti A todas horas Mueve que yo no apure Ahora pide en tu sec Quiero tocarte Con la trompeta de la cintura Activa con los Dime por si acaso Y se muere fuerte Con tu payaso Todas mis armaduras Más feas que las de Pegaso Si no te mueres Le tumbamos los dos brazos F*** coche bomba Estamos activos Todos los chatas Y todos los coche bomba Quien te dijo Que la bala es balón Ya quedé cogiendo el comba Vivo que te maquinamos En el Honda Escuchemos Botando frases Quiero que pudo Mátalo si no él te mata Pon a pedir perdón Pa ver si es verdad Que es un chata Si te gusta Eres 15 Fuego te vas a la lata Si no te matamos En carro Te matamos a pata Activo con los coches Bomba Las noches negras Yo le digo Chumba Vivo que te maquinan En el Honda Si la bala Si la bala Barra Este no coge Bomba Activo con los coches Bomba Las noches negras Yo le digo Chumba Vivo que te maquinan En el Honda Si la bala No Ladrón y policía Piensan que esto es un game Y los nenes Flow Lil Wayne Tan pacete Make it rain Ráfaga de bala Pa tu face Pa tu ugly face Sangre en mi suéter Balmain Yeah, yeah, yeah Nadie te quiere Quien te quiere Muertos te quieren La Mac 11 O la mini Dime cual prefieres Una cubana Y no es mi cuello Que me grita Ceres bajo la tensión Dando y dándole placeres Fuck you Fuck you niggas Fuck you all Lo enterramos Y celebramos Un bacanal Con su guial La cama siempre fue fundamental La demonia Que le copia A los demonios La infernal Yo me casé con la noche Llevi lo que quiere pecar Esta puerta pa' Yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Siempre en mi cama Se devolvió un vicio Como a las 512 Me la coma entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Siempre en mi cama Se devolvió un vicio Como a las 512 Me la coma entera Y nadie se entera Un par de amigas El que la hizo nunca habla Siempre cabía Hay códigos que dicen No pasarse de la raya Siempre la porto y quiero Porque la noche anda fría Fría, fría Dios cuida a la vieja Que yo cuido de mi vida Ya tengo la mía Extendida Tenemos los menores Que pa' choque Están al día Porque la noche anda fría Fría, fría Dios cuida a la vieja Que yo me cuido en la vía Ya tengo la mía Extendida Bala en boca Por si acaso hay que roja Y bienvenidos al West Coast Luce cámara de acción Las pesas digitales Vende pichis Porque ya murió el pegón Que se ative el escuadrón En el aire to' logón Pa' la chonta, pa'l bocón Hay amor para los bro Y en la city me escuchan a mí Hoy en el don Guardan los fusil Ven pa' luego a ti Los memores te dan chico Aprovechame Y no te vay a volver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso Que te quiero resolver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreito pa' ver Yo soy un perreito en la pared Contella y fumeteo Contigo en un capsuleo Yo aquí siempre que te veo Beso de chuparle a veces Llenaste de lágrima el paño Pero ahora estás pa'l alcohol La rumba en verte el dolor Que no estás pa' nadie Y me enteré que estás dejada Que ahora estás puesta pa' ti DJ Beto Que no la mamá Y que ya voy por ahí Que tú no estás en sentimiento En el carro La ronda se me ha dado la cuenta Que hicimos entrar Pero sin entender Que la verdad ya no se ve la puerta Que estás dejada Lo intentamos pero esto falló Que ya nos va a mandar La desconfianza fue quien nos ganó No somos iguales Desde que tú y yo nos dejamos en nuestra cama Ya pasan unos pales Yo sé que dos personas vienen siendo un par Pero tú y yo somos un par Dicen que el amor no es pira Pero ya ser como antes no nos sale Si tu amor no te no nos sale Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave, esto va suave. ¿Quieres un poco de cazabe pa' ver cómo sabe? Aunque no quepa, métetele con pepa. De pura cepa le someto a cualquier alepa. Me voy con tu hija queca pa' que lo sepa. Yo sé que tú quieres, nada que nepa. Y aunque no sean desponse, no importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de brócer. Con los días que te eran pa' jugar, yo no te podía enamorar. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy. Tú sabes lo que doy, no te dejes de dejar igual. No te dejes de dejar la santa, el perreo te encantaba. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy. Tú sabes lo que doy, no te dejes de dejar igual. Ya te dejes de dejar igual me quieres de dejar igual, me quieres ganar. Por eso es que mataron a Superman Por tener romance con Aquaman Planta y miroquilaban Le metieron en la cara desde el caraván Se cagaron sin plan No son pussy mi enemigo Escuchen bien todo lo que yo les digo Tienen que matarme eso que yo no me respiro Flow Avenue a tuya le disto ese estilo Ese hilo conmigo se pino Le gusta boya con puras vecinos Cuando salen cuervas cuando salen judas Encima no reclames que la polipoca es ruda Maldita Eva en el etén Dicen muchos de tus test cuando te ven Halloween 11, falso 9, ¿esto es con quién? No me hablo de esos intereses Tu novio vuelve a estar con tu novio Yo le dije que si vuelves a mi frenes yo te presto Pa' que vuelvan y te joyen ir Aún le digan que soy bandolero como Don y Tego Que otro culo no me deje ciego Que porque me entrego y entro en desapego Que me traiciono a mi ego Que digan que soy bandolero como Don y Tego Arroba DJ Bento Panama No son vacunas son recesos del proceso El envidioso como un corazón de yeso Compartí la fama con lo mío y la verdad fue Dios por eso Mucha puta dándome besos Se lo suelen en el rezo en el área de aguantar Se lo he dicho y no hay mil besos Tienen que repetar Mis demonios caminan en lava Mucho cuidado que tu carrera se acaba Déjenme tranquilo no invoquen al diablo Ando con la firma y el árabe sabe lo que hablo Huelen a Judas y Pablo Quítense llegaron los caballos al fucking establo Tranquilo no invoquen al diablo Ando con la firma y el árabe sabe lo que hablo Se encuentro conmigo Se hace difícil meditar cuando hay mucha gente Estando yo solo Me encuentro conmigo Se hace difícil meditar cuando hay mucha gente Me arrodillé para abrir mi mente Ya mucho tiempo siendo concurrente Y quiero enfrir a mi alma que se me prende Tanta maldad que me rodea Tantos demonios que me corretean Un tiburón siempre surfea la mareja Y se convierte en celague pa' que nadie lo vea No es normal y no lo noto porque no me ves Todo cerebro tiene una falla de San Andrés Disculpa si te trato sin interés Pero a veces siento que el mundo está al revés Busco armonía y no la encuentro Aquí no hay paso, la escucho a tormento Quiero sacar todo lo que llevo aquí dentro Y te volverías loco si algún día yo te cuento El amor me ha roto el corazón Quiero encierto en ti, te eres más de este mundo Y te volverías loco si algún día yo te cuento Y te volverías loco si algún día yo te cuento Un perrito que el DJ la complace y el flow que le pone el ritmo a sus caderas Bájale 12 sin llanto, si no es pa' ti lo demás se supera La servilleta del trago es para el llanto Y te volverías loco si algún día yo te cuento Hoy te toca ser feliz contigo Dañaste mi corazón Fuck up Y sin ninguna razón Prendo pa' olvidarme de todo lo que me afecta Si hasta la muerte contigo era la misión Mi error fue darte de más Te fuiste como las del mar Si te vas con quien estás Ambe y ahora te odio más Mi error fue darte de más Te fuiste como las del mar Si tú no estás bien y ahora te odio más Acércate a mí Un poquito Me quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando, dando que Y ella se negó Me aprovecho y Pam, 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 pam La toco y Pam, pam, pam Bailando, la toqué Y ella se negó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yale Dice el veto Y genio musicales Oye esto Ella se enteró que el marido la está quemando Se puso bonita y a su banda fue llamando Se fueron pa' la disco Si ella va al cuero Ella va al mambo Y el marido la está quemando pa' formarle su lucha Y ella dice ¿Quién dio miedo? Somo ella, papá al cuero Ella le forma su trifulca Dice ¿Quién dio miedo? Tú me quemas Yo te quemo Yo te grito Y tú me insultas ¿Quién dio miedo? Aquí todo el mundo ve al cuero ¿Quién dio miedo? ¡Tiempo de pique! ¡Hey! El pueblo está bien cabreado Este es negro Black Puta Black Esta es la canción del Ch-Su Madre Dedicado pa' los Ch-Su Madre Pa' que le suenen como Ch-Su Madre Y se pegue de aquí hasta la Ch-Su Madre Esta es la canción del Ch-Su Madre Dedicado pa' los Ch-Su Madre Pa' que le suenen como Ch-Su Madre Y se pegue de aquí hasta la Ch-Su Madre Si esta noche se presta pa' la acción Prandama Si ahora Prandama Me apoyamos con el sabor de ese amor Prandama Si ahora Prandama Peligioso me está corta Se brinda el roce Que si mañana no teníamos pala rosa ni la presa Yo me explotaba que hay pureza Soñaba con ser yo porque siempre fui Lo que el gueto me decía Ladrón con arma en la vecindad Llamen a la policía Soñaba con ser yo porque Siempre fui lo que el gueto me decía Ladrón con arma en la vecindad Disculpa la molestia La bella no es la bella sin la bestia Uy Un loquito como yo te hace falta Que sonrisas te reparta Que te calme cuando te exaltas Un loquito como yo te hace falta Que sonrisas te reparta Pero siempre te diré Pero siempre te diré Que siempre vas Si en ti mejor me quedo al lor Te práico de ina en un vaso de funk Ey Contando las estrellas mami prendo un vlog Mami prendo mami prendo Ey Ya voy a renunciar así que fuck el antídot Llegó el fin de semana y ya quiere salir La monotonía no quiere seguir Arroba DJ Beto Panama Mi cabeza me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Mírame, mírame Ojo tu o mátame Que quiero sentirte Ya llegó tu grande Me siento tan solo Quiero devorarte En tu mirada puedo ver lo que piensas Toma la mano pa' que mi gata prenda los motores Toma la mano pa' que mi gata prenda los motores Toma la mano pa' que mi gata prenda los motores Que te me paren que lo que viene es pa' creer Duro, mami que yo sé que tú no te me va a invitar Duro, lo que me gusta es que tú te le ha llevado Duro, todos los mirees ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a ti es porque Ella no puede ser sin ti Nada de la gastronía De tanto que soy Debe ser sincero A ver dentro va a ser una fiel Hoy su piel es grande Hoy su piel es grande Hoy su piel es grande Debe ser sincero Debe ser sincero Debe ser sincero Debe ser sincero Y no se de pusi de macho Hola Spread the word Cap Shata is back Gangsta Real Life Music Life 507 Respeta Empty the Glock 17 In an chest There are several of them You no se de pusi de ma clip So me give them everything in a de clip 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 Burn it up Girl make it hot like the roof is on fire DJ Breton Girl the way you dance You are my one desire So hot you on fire 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 Give them all go let's go let's go Yo siempre re habla Hasta el día de mi funeral Yo si me pongo la máscara Hablé claro y con hambre no me tire en cáscara Cabrón se tapa con la pampara Y aunque te unas con Putin La guerra cuantaras Regale la gente decente Porque soy más mente Yo no ruido con gente que no apoyan su gente Amor también puedo cambiar Y contigo estoy con tu A mejorarme sin ti Esta noche mami tu y yo Verás como eso bajo yo lo puyo Cripe a mi nombre que el T.O.T. es tuyo Cuando salgo a la trauma no me dejas que yo fluya Deja la bulla Háblame en código que llaman la patrulla Que fluya Él te la hizo bueno que coja la suya Me dirogaré mi vicio Tírame cuando quieras donde sea yo te caigo Y si estás acá de quicio Él dice que le le hizo Que no me ronco lo lleno de orificio Yo no entiendo esos perjuicios Él no es tu papá pa' tu pedirle permiso Si se vino conmigo fue porque así lo quiso Siento el pan de indio mío y yo Siempre está cabrado el pie a trabar el cabello Mucho paje en su cuello No me comparecí al dueño Si me siento mal Sé que te ha comido el coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Sabes perfectamente Que yo te tengo ganas L-A-L-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Y yo de full tattoo Big no be super cool Muerte este pupa lo personal Tu si no tu si B-J Beto Panamá B-J Beto Panamá No sale Y no sabes... Y, soy yo El man que te vuelve loca Si me hace buen que te va a dar la nota Probé esta nota Tu sabes que yo sigo aquí La cabeza que te vuelve a ver, a ver si no te llevas Pues caille, caille, que yo quiero una noche más Pues caille, caille, que en la disco te haré Pues caille, caille, que yo quiero una noche más Pues caille, caille, que en la disco te haré Ven baila, no, ay ven baila Reposalo, reposalo, ay, reposalo, que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasamos como un chico, siempre. ¡Hola! ¡Con tu pecho es claro! Pepecillo, cuídate, pateo al fundillo, cuídate, pateo al fundillo, cuídate, pateo al fundillo. A la guerra se ve que tú tienes culillo, pepecillo, cuídate, pateo al fundillo. No quiero que te pague el fundillo, tortura, tortura, tortúrala. Todas las gales quieren un poquitito de mí, pero yo no soy fácil. Todas las gales quieren un poquitito de mí, pero yo no soy fácil. Séntate aquí, tú no me engañas, séntate aquí. No, 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 no. Ay, soma, yo no gozo. Ahí está la tuya nuevamente, reventándome el ser, me dice, soma, yo no gozo. Él no me estrua, no me pone, no me deja ni ser, faltala, ay, papi, yo no gozo. Son 109 poses y él no sabe escoger, repito, papi, yo no gozo. Desarrolla, soma, papi, ando sin ganas de volver, porque con él yo no gozo. Te maté rapidito, él entresale, los cristales te ponen lo que tu remito sale. No te gustan los tímidos. Aquella noche que volviste, llorándome convenciste, que tú no querías hacerme daño. Hicimos el amor en el engaño. Mi vida no es confiable, como Tokio es inestable, sin importar el daño que has causado. Te quiero pa' atrás y eso es malo, 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 pero malo. Te quiero pa' atrás y eso es malo, 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 pero malo. Estoy cerca de ti, papi, y eso es malo. Aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te de hambre, no podemos comer. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Tú sabes cómo me pongo y me hace maldad. Tú eres una loca en la intimidad. Donde yo te vea va a haber novedad. Te lo juro, mami, con seguridad. Ese culo se reconoce. Esa es la que fuma y nunca toce. Y con los diamantes medio frozen. Hoy yo tengo un lindito de poses. Dime si te aguanto el temple. Hago que tú quieras verme siempre. Siempre tú vas a querer cogenme. Cuando te recogen la BM, BM. Dime si te aguanto el temple. Hago que tú quieras verme siempre. Siempre tú vas a querer cogenme. Cuando te recogen la BM, BM. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Oh! Thank you, Jami, we you go up this morning. Roll out the earth before me start yawning. Don't blow and boss a kiss by me dawning. Tell her, say honey, me ya touchin' a the street. In the street, me see poor people ballin'. Enough to be in all the dunyamp from morning. When the people come and chucha me hoxin'. Dílete los placeres quién te satisfaces. Dílete los placeres quién te satisfaces. Dílete los placeres pa' que me baile. Calins, 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 calins. Que ahora tengo admiradora. Mi amor, no se distraiga. Tú llamando a Brian pa' que tú una vez te traiga. Por cosas así, no es cualquiera que me atraiga. Si usted está bonita, mi amor, no se te caiga. Los que hablan vainas se le viró la baila. Dicen que yo estoy loco, pero que rico me baila. El Music Life, 107. Respeta. La suegra dice que te mande el coco. Y que tú estás bonita y yo te metio loco. Dílete los placeres quién te satisfaces. Que tú me amas, mami, pase lo que pase. La suegra dice que te mande el coco. Que tú estás bonita y yo te metio loco. Dílete los placeres quién te satisfaces. Que tú me amas, mami, pase lo que pase lo que pase. I wasn't born last night. I know these hoes ain't right. But you was going up her phone last night. But she ain't have a ring or not her ring on last night. Ooh, nigga, that's that nerve. Why give a bitch a heart when she rather have a purse? Why give a bitch an inch when she rather have nine? You know how the game goes. She be mine by half time, I'm the shit. Ooh, nigga, that's that nerve. You all about her and she all about hers. Bird, baby. J and this bitch and them flamingos. Another bitch everyday fuck trust these OCTs. No pasas ni caminando por mi mente. Yeah. Tú lo sientes y los dos estamos conscientes. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé. Oh, de casualidad si nos encontramos y nos conocemos. Yeah. Solo una vez más esto se va a dar pa' que lo olvidemos. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé. Definitivamente esto murió, bebé. Tu es que voy a hablar de casualidad,... ...que si no me can't papa, no me puedo salir de un sillón... ...con ti tanto y yo salí a beber. ¡Oh, oh, 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 oh. Una demonia se obsesiona el co-era. Hola Harry Potter, tú me hiciste más, ya? V.J. Beto Panamá. Yo soy tu bronca, solo es de robo. Yo te empujo por ese party y por ella frente me meto a los Illuminati. Me compraría un wedding y con ella quemaría tiempo a Rastafari. Ese totito me tiene loquito, ¿qué tal? Si tú pruebas un pedazo de blanquito. Se siente bien cuando la ropa yo te quito. Y cuando estés como besito. Lo que quieras yo te lo facilito. Tú si Pepa también quieres papelito. Sé su legendario y eso no es mito. Mi cuento de Pepito. Baby yo me sé tus mitos. En mi cuarto todavía suenan tus gritos. Ay Dios mío vieras cuando se lo quito. Ay a ti que le repito tu cuento de Pepito y no se lo aplico. No, no, no. Baby yo me sé tus mitos. Todavía en mi cuarto suenan tus gritos. Ay Dios mío vieras cuando se lo quito. Ella tiene que le repite tu cuento de Pepito y no se lo aplico. Dice. Por las veces que fallé. Y yo. Me puse el selector a la cuarenta pero no me ayer. Desamoré adrenalina hermano de ayer. A doscientos en la Mercedes yo me empaste. Yeah, eh, 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 eh. Por las veces que fallé. Say damn. Nunca me verán mi mando hombre que no sean mis hijos. Papito Dios estoy agradecido. Trabajando duro lo que tengo es bien merecido. Coñazo me siento bendecido. Jesus. Nunca he sido un follower. Nunca he sido un follower. Ey, yeah. Pensando en grande. Eso me hace grande. Nunca he sido un follower. Nunca he sido un follower. Nunca he sido un follower. Hit maker. Y ella sale pa' la disco y el outfit que le mete Me exige que meta presión Y yo de Valentino Garabani Tú la sensación del party Esto es derecho de admisión Deja que la noche caiga Y haga énfasis en lo traviesa En las maldades que haces con tu boca En los fetiches que hay en tu cabeza Deja que la noche caiga Y haga énfasis en lo traviesa En las maldades que haces con tu boca En los fetiches que hay en tu cabeza José y M.P. Hay una nena sin tono que quiere que le dé brillo Escuche su pasado y suena casquillo Muchos lo ven raro porque soy una pesillo Pero asumo mi sencillo y no ando comiendo millo Tal vez se fue conmigo porque se lo hago mejor que tú Honey, haciendo el amor tú y yo Queremos toque dentro de tú y yo Yo soy el papel Dejo que la noche caiga en tu cabeza lo ponen un beso Y yo soy del papel Y la baby Y la madre Sale de su casa y se pone en su tapabocas Mmm, cualquiera la mira pero cualquiera no toca Mmm, su despecho lo celebra como un par de copas Mmm, la envidia la toca pero ella modeló de otras Si tú la vieras cuando hace un tiktok, tiktok Hace que mi corazón haga tiktok, tiktok Horny me pone así que piense de todo, de todo Solo en su depa ya parece street club, street club, ey Ella es la sensación y no del bloque Vive su vida como quiera pero no vive los toques Ella tiene nivel y el nivel de ella es el tope Ella no tiene compes, la jeva siempre rompe Le tiran las malas pero ten las buenas Y le estaltean toda la vida ajena Enamora a los hombres y confunda a las nenas Y los que hablan de ella quedan en pena Se comporta como le da la gana Dichas cosas ni pensaste No necesitan ofensos El TX, El Mago Una maya más pa' ponerme demoniaco Que torceta ya recorriendo tu organismo Sexo, traumatismo con el diablo mismo DJ Beto Quieren quedarnos pa' abajo porque siempre estamos arriba We open you down, la baby se le quemo al chiga Hey, she always pull of the trigger Pa' cuando las beatty están haciéndole intriga Tóxica de pensamiento contaminado Fue de la porno que desde el phone 5 hemos grabado La piscina en Ibiza, la playa en Vijao Mis dos favoritas que me dejan el cemento buscado Y tú, muriendo que te agarre por el pelo Te amarre pa' que tu pati termine en el piso Y tú está pa' derecha, tata, tato, 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 tato Digo, no voy a robar Si va a ser a la mala, pa'l enfermo lo que pida Yo no quiero que llores Por favor colabore De aquí nadie sale sin pagar la cuenta Y usted la debe, eh, eh Te gusta hacerla Pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento Si te gusta hacerla Mr. Music Live 2022 La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento Báilalo lento, lento Eh, 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 eh 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 y 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 Me disparó y no tenía pistola Ándalo, maté a la low barbie sin coraje Los corazones no se pegan con cola No, 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 no Cuando es que razonamos Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el corazón no funciona Si el karma está en la zona Follándome otra persona Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el corazón no funciona Si el karma está en la zona Follándome otra persona Y ella me folla más sweet, 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 sweet Es que el destino es tan cabrón que cuando no es pa' ti no es pa' ti Ahora no me quiere compartir Cuando es la primera que decepciona Y te abraza mientras te traiciona Yo no soy un santo pero tu nunca me vistes No, 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 no Ahora me lo fallo lamentando que te quise por tu maldito orgullo fue que fuimos infelices Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el cora no funciona Si el karma está en la zona, follándome otra persona Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el cora no funciona Si el karma está en la zona, follándome otra persona Me enamoré de una bitch, me la tiré como si fuera angry real tan fuerte Y me debilité por un culito que ni era pa' mí Me cambiaste y miren que me convertí, todo el tiempo que yo se lo invertí Ni he luchado y contigo me rendí, si es amor tú no lo puedes sentir Prendita de mama, es que si te vas tú me buscas mañana Ayer y le toco un pesito no se sana A que tendrás tu novio mami y tú la me llamas Recuerdos en tu casa Lo nuestro no es solo sexo, si buscas eso entonces ve y buscate a otro Si cuando terminábamos un beso, de inmediato comenzábamos con otro Sigo esperando a que reacciones, ey, y te des cuenta de todas mis emociones Siendo sincero me encontraba perdido, pero ayer dos brújulas cuando vi tus besones Fatigado y confundido, conseguí respuestas fue rompiendo corazones Que si dañas, te dañan también, y ahora viva consecuencia de mis acciones Tú, te vestiste de karma, por el dinero solo sé Cuando te pienso, a veces siento que te quiero pero miento Pero las ganas de chingarte y de tanto pensar en ti A veces me juro que sí, pero lo siento A veces siento que no siento, pero siento Pero las ganas de chingarte y de tanto pensar en ti A veces me toca mentir Me gusta como yo la trato, cuando en pose la maltrato Se la saco toda si ella es mía El marido la está llamando, mientras me la estoy follando Sabe que yo soy su pesadilla No le respondía cuando se venía Siempre me la chingo y tan comprometía Tengo la pipa en caleta, por si el imbécil la maltrata Yo lo exploto por la madre mía Hay veces que ella me llama, dice que se siente sola Y se encuentra muy triste El que tiene tienda, que la atiende Y si no la atiende, bueno, compa, perdiste Nunca la entendiste Pensaste que era un chiste Ahora la tengo aquí en mi cama Por todas las cabezas que hiciste A ella le gusta el flow, capo Siempre un buen trato Botella cara, aquí nada es barato Puchila cartera, Fendi los zapatos Habla con patrones, no habla con sapos Ay no Ese pantalón pandillero está matando a todo el mundo Aquí, ahí sí Tiene varias enemigas por ahí Tiene la noche caliente Si estamos pa' portarla, amenazaron y ninguno a mí me hizo nada Ya la atención es mala, la tola con la pala Te mandaron corte naga No vengan por mí Antes que me maten a mí tengo a luchar ya que ya van por ti No vengan por mí No vengan por mí Antes que me maten yo te mato a ti No, ni un friend Son pocos, pero son los que son Como leñuelos y en Comptown Te hablé de carteles y ya me puse el dior De la luna se presta pa' una activación Papelita, patita, la rosa y cristales El combo andativo con los metales Por donde ando cuero si no se abdominales Si ese cero siempre tiene timbales Que esta noche ni percose Si tú no entiendes, estás a mantener Baby, que esto es movie Barrio de chacal a los rookies Que esta noche ni percose Si tú no entiendes, estás a mantener Baby, que esto es movie A 180 por la vía Jump Up Y estoy brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene fuck up Contigo he estado un challenge y lo subo a TikTok Es que cuando me la mamá tú me dejas en shock Tu estás dura, tú eres el primer Robocop El novio te ha llamado Pero ella declinó Le presenta al nene como que se encariñó Quiero que formemos un concierto Que me cantes todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgamos chingando en la eternidad Quiero que formemos un concierto Que me cantes todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgamos chingando en la eternidad Sácalo, escúpalo, arrastrágalo Disfrútalo, acarícialo y mímalo Usted revienta a tiros cual polígono Mueve esas nalgas pa' que suenen al unísono Ex auto de placer, tú me dejas sin oxígeno Me tienes enfermo como un agente patógeno El feeling está pateando duro aunque no sea difícil Hey, baby Dos pasos de tus, una pastilla Marihuana pa' la guía, guaderal Pa' que deje lo de introvertida Ya me mata si se blood classquila Una cara y un culito que están fuera de esta liga Enrolo, fumo, mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami, dime qué me hiciste Dime qué me hiciste Que enrolo, fumo, mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami, dime qué me hiciste Hala claro y hazlo ahora Este es el momento, el lugar y la hora No de enloquecer un adivino Pa' saber que entre piernas se desborda la humedad Y que con tu novio tienes un amor a media Porque de tu cuerpo no se conoce ni la mitad Pa' aunque tengamos sexo esto es solo amistad Por su gata te mata curiosidad Porfa no me mientas, dime ya la verdad Si te gusta lo que hacemos, voy de solo vanidad Ya voy por el quinto feeling Va a ser llenas en las bajas del noveno winning 200 toki te imagino en bikini Bendito el humo que me hace soñar El gangsta en tu culo se gasta, basta Como te gustan los gangstas Si o no gangstas, hasta matan otros gangstas El gangsta en tu culo se gasta, basta No me mire por feeling que hago el 6 Denme la corda, celebro si esto es el 6 Junto atrasado y le traigo un update On the line, cause I'm ready for the race El gangsta en tu culo se gasta, basta Como te gustan los gangstas Si o no gangstas Pa' que te enamiste si otro te viste Quieres una pista, lo dije en tus fallos De vuelta el arcoíris siempre sale en rayos Tanto tiempo contigo y aún no me ha ido Y me di cuenta que todo este tiempo en tu bebé En tu fucking novia Por tu culpa ya no quiero novia Nunca llegamos a la ceremonia Si tú se enterró como una momia Es que si te vas de aquí No piensas escuchar Quiero caminar que sin calcucha No voy a ver, pa' mi no voy a ver nunca No quiero que la vida te toca Si te vas regresa Yo viviendo en tu cabeza Como te gustan los gangstas Como te gustan los gangstas Cuando mi madre tu de la patilla la dulce El puto West Cow Tú me cambiaste el mood Que eres una como tú Cuando mueve el culo y lo bate Ninguna como tú Tú me cambiaste el mood Que eres una como tú Cuando mueve el culo y lo bate Ninguna como tú Con billetes negras calientes, locas dispuestas pa'l reventón. Con billetes negras calientes, locas dispuestas pa'l reventón. Amaneció en un bloque de fogón, buscara una sexy lady que me deje de combustar. Que me de amores me deje drogar. Hacen discursos de magia, pero me hace truco con la boca. Le metí en el tron y dijo modofoca. No sube la tarifa, conmigo se la rifa. Sale y de a mí me encanta, es más adicta que es mía, califa. Necesitale como que a fumanla. Me escucha bailar, no mires el reloj. Entre polvo y el amor. Si tuvieras que elegir entre un buen polvo y un buen amor. Ella está en dos y tres. Y no sabe ni qué hace. No sabe si hasta que... Music Live 2022. Porque quiere mucho a su noviecito. Que de esos hombres que tratan bonito. Que se sabe fechas y color favorito. Pero en la cama él anda malito. En cambio cuando está conmigo. Se pone triste aunque la pase rico. Que ella no es de esas que queman marido. Pero lo hace porque el man se le queda en la movie. Movie, movie. El marido se le queda en la movie, movie. Y una demonia le di mi confianza entre muchos. Foy yo y foyo. El mismo maniático. Y ese soy yo. Pero no estás listo pa' esta conversación. Que locura con el boy. Amenazadera por su mai. Yo no tengo tiempo pa' fire. Le meto una en el pecho, bro. Que locura con el boy. Que amenazadera por su mai. Yo no tengo tiempo pa' fire. Se cayó la vuelta a buscar la ruta de escape. Vienen los en afront. Si nos tumban ha quemate. Sálvate tú mismo que yo no puedo salvarte. Y disparale, disparale hasta que puedas afastir. No es todo color de rosa, a veces se complica. Llegar a la coordenada donde se da la cita. Si todo sale bien, los frenes te felicitan. Y si todo sale mal, tinajito la joyita. Con lo mío sobra la pureza. Cero fuerza amigo, no hay rareza. Si me caigo en la vuelta. Estamos mal, pero si corono la vida resuelta. Con lo mío sobra la pureza. Cero fuerza amigo, no hay rareza. Vision the business. Si me caigo en la vuelta. Vision the business. La receta cero, un hombre lleva huevo. No subestime, nunca todos tienen ego. Te sobrellevo, aunque sabes que la llevo. Yo respeto, pero nunca cojo miedo. Yo voy a tener que chocar. Porque desde hace tiempo ustedes me quieren callar. Están discernidos que me quieren maquinear. Y si dicen cuero, fusilazo, punto. Tu nama marca la clara. Somos nosotros. No hablen a mi espalda, si tienen miedo. No hablen a mi espalda, si tienen miedo. El que logro del video. Siempre andamos divertidos. Nunca andamos aburridos. Y en todos lados metidos. Porque a nosotros nos gusta ese tranquilo. No se borran. Espero que hayan frente del enemigo. No se borran. Si vieja me dice ten cuidado. Pero hay balas para el enemigo. Y ahora siempre va a volar. Si me dicen que es bronca, yo choco. Me quieren volver loco. La vida ríe, mis demonios lloran. Espero que de frente me vean y no corran. Mi vieja me dice ten cuidado. Pero hay balas para el enemigo. Y ahora siempre va a volar. Si me dicen que es bronca. Yo choco. Me quieren volver loco. Tengo un cartel de YM. Ni me desboco. Habla claro si ronca loco. Te la rompo. Está haciendo papel de malo. Y todo el mundo sabe que eres flojo. Bobo. Escúchalo como me ofrecen plomo. Predigonazo para las caras. Con mucho no. Son 32 bombazos. Y con tres lo exploto. Los paralas la aislaran. Cuando sienten al demonio. El carrito para atrás. Y en su pecho un punto rojo. Blob. Tira a terra te respondo. Hablando party que yo me escondo. Bueno estoy aquí para este plomo. Ya está en el pie. Si se están razonando. Respeta. Me corres en el fondo. Te quedo y te meto el plomo. Y si no estoy trepado. Hay si grito socorro. Si lo maquineo. 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 Objeta. Maquineo. Se va. Yeah. 730. Oto bello amor, y you Tao. Tanta antes ha jedlita. La comincia a pipe. Decirle irse. Maquineo. San Juan. Verca el fuck. Deeper hurt, very bad, folks. Rees peen a pipe. Y yo a la mood. Corин y abdomen. Musica. get out. ¡Suscríbete al canal! 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 Panamá, 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 jodía, la pete, la grito, tu tía. ¿Dónde estás? Suéltate, suéltate, dale, suéltate, dale, rompe, suéltate, 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 suéltate. Ella quiere que le jale la peluca, cuando baja lo mami no es puta. Si papita sé que quiere que le pele la fruta, tranqui que tengo a los nenes con la tuca, ese culo tío es puta, moviendo a los burros a los franluca. Las patillitas rosas tengo buca, pégate a la hooka, dale manja bajita y disfruta, baja el dólar mami, tú eres astuta. Si sé que tú quieres que te abra como un Lambo, cuenta lo que sea, te la quito y te la lambo. Nadie compite contigo, tú tienes rango, me gusta cuando grites papi, sígueme follando, las ganas que te tengo son big, no son mini. Por eso siempre hacemos las poses de Lamborghini, con cualquiera que te mata con la grupo o con la mini. Pussy pa' tu pussy baby, es que hay delimi, ey. Quiero abrita como Lambo en un Bugatti. Gordo, dílalo al ficho, te amo un par de choppies. Ella está cara, pero me folla gratis. Le gusta que la mate como Becky o como Natty, como Natty, como Natty, como Natty, como Natty, como Natty. Se escucho 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 mucho la patilla. Le gusta la patilla. Hace el rula. Se escucho escucho. Se escucho escucho. DJ installations. Le gusta la patilla. Hace el rula. Se escucho entendí. Kai кур ένα. He escucho escucho entender. Son siete sesiones. ¡Gracias! Boku Uyakala Maquellane 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 Te juro que no es mi intención Pero si escucha esta canción Te ha deseo lo mejor Ojalá que te olvide de mí Yo sé que fui lo peor Música 507 Respeta Y el corazón te detrasa Otra vez Yo sé que soy un cobarde Si quieres A que no me conoces Está bien Otra vez no cumplí Lo que te prometí Otra vez te fallé Otra vez te mentí Otra vez La tonta será el malo ¿Qué te has escuchado? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!